¡Batería! ¡Ahí está el matagrupo! Mamá Karina está mal por mi culpa. He visto que la gente está que le dice de todo por las redes. Voy a solucionar esto, ¿eh? Mientras unos se dejarán llevar por el amor. Nosotros estamos juntos. Qué bien la pasan juntos. Yo mismo estoy descubriendo en Tito a alguien que no conocía. Otros se dejarán llevar por los celos. ¿Quieres reconquistarla? ¿Pero eso te acercas a Junior? ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.